Y ahí le va el corrido de José Echeverría, alias el Víter Paisanos, y arriba José Rey, número uno mi señor, todo Guatepeco. Voy a cantar un corrido, con el sol de un nuevo día, es de un amigo querido, que lo ha golpeado la vida, su nombre aquí se los digo, Pedro Coso Echeverría. Nacido por Monterrey, Guatepecano a morir, su padre un hombre de ley, sabía sufrir y reír, así está escrito en la ley, pa' triunfar al que sufrir. Llegó hasta Estados Unidos, y atravesó aquel desierto, con Eber, Chico y su amigo, los dos cruzaron a un tiempo, en Atlanta los amigos, trabajan rumbo distinto. El trajo a su familia, y el resto allá en Guatemala. Mal noticia recibía, que su hijo se accidentaba, poco tiempo de ese día, su padre al cielo viajaba. Con su hijo y padre en el cielo, Gozue siguió su camino, a veces llora en silencio, como culpando al destino. Sus hijos le dan consuelo, su esposa mucho cariño. Es una familia unida, juntos suelen trabajar, le echan ganas a la vida, y también suelen pasear. La vida aquí no termina, hay metas que realizar.